Establecido en 1988, el Día Mundial contra el VIH, SIDA, fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y las sociedades civiles se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con la enfermedad. Antofagasta no fue la excepción, siendo varias las autoridades y lugares que conmemoraron este día con actividades informativas, tendiendo al único fin de prevenir los contagios en la zona. Mire, si hacemos una comparación de enero a septiembre del año 2021, con la comparación del año enero a septiembre de 2022, el año pasado teníamos 199 casos positivos confirmados. Ahora tenemos 214 casos positivos confirmados, por lo que tenemos una variación de 6,6%, que aunque no es tanto, no debería haber variación. Al contrario, deberíamos tener más exámenes preventivos que salgan negativos, más que casos confirmados. Nosotros estamos acá realizando test rápido para VIH, que es la estrategia dentro de las directrices ministeriales. El objetivo del testeo es poder hacer una detección precoz de la patología y poder así derivar al paciente para poder tomar el confirmatorio, ¿cierto? O sea, enviar la muestra al Instituto de Salud Público para poder confirmar la patología y así poder vincular al paciente. Mira, en esta jornada somos partícipes de entregar la información necesaria hacia la población, ya que en este periodo que hemos estado en pandemia, a pesar de todo, había aumento en las personas notificadas con VIH-SIDA. Y nosotros como agrupación nos interesa que la gente se informe para entregarle el material adecuado. Esto ocurrió en el centro de Antofagasta, aunque en el Hospital Regional también hubo una jornada informativa para transeúntes y usuarios. Nuestro objetivo ha sido siempre que la comunidad en general se interiorice sobre la temática del VIH, porque así vamos a dejar de discriminar también. Y obviamente hay que dar un mensaje a la comunidad, a que jóvenes de 14 a 29 años se protejan, se cuiden, que sensibilicen el tema y se eduquen. Yo creo que es una de las propuestas que debiera ser a nivel global, a nivel mundial y obviamente a nuestra región, que seguimos notificando a muchas personas. Nosotros incorporamos la erotización del condón, no tanto desde lo biomédico, sino que hablamos que es importante el condón, uno, para prevenir infecciones de transmisión sexual, pero también para pasarlo bien, para ser la parte de la relación de pareja, o de todas las parejas que tengan, eso no nos metemos nosotros. Y lo interesante y lo importante para nosotros es poder transmitir que el condón debe ser algo entretenido, debe ser algo para pasarla bien. Somos una de las regiones que tiene un mayor índice de pacientes con VIH, viviendo con VIH, y todas las semanas tenemos que hacer ingresos de pacientes que adquieren el virus o que saben de su condición por testeo o por exámenes preventivos. Los nuevos datos de ONU-SIDA sobre la respuesta mundial al VIH revelan que durante los dos últimos años de pandemia por COVID-19 y otras crisis mundiales el progreso contra el VIH ha decaído. Los recursos se han reducido y como resultado se suman millones de vidas que están en riesgo.